Si usted no ha logrado observar todavía, se dará cuenta que hay bastante neblina que se presenta en distintos puntos del país, sobre todo la capital. Por favor, mucha precaución en torno a esto. Estuvimos indagando un poco y la Dirección General de Aeronáutica Civil nos está informando, y sobre todo para las personas que tienen que abordar aviones en los próximos minutos, pues que tengan en cuenta que hoy, lunes 27 de mayo, el Departamento de Operaciones Aeroportuarias del Aeropuerto Internacional La Aurora está informando a todas las personas que los vuelos entrantes y salientes programados para este día se encuentran operando con total normalidad y cumpliendo con los horarios ya asignados, a pesar de la neblina que se está presentando. Por supuesto que se encuentra un monitoreo constante por parte de autoridades del INCIBUME, quienes le reportan constantemente a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que se tomen las decisiones pertinentes. Sin embargo, en este momento todavía no se ve una neblina tan densa que pueda causar atrasos en los vuelos. Están operando con toda normalidad, los vuelos están en tiempo, tanto los entrantes como los salientes. Para que ustedes lo tomen en cuenta, si tienen que viajar o espera algún amigo o familiar que venga de algún otro país, pues tengan en cuenta que están con normalidad los horarios que se desarrollan en los diferentes vuelos que llegan y salen de nuestro país.